Música Bueno y por acá nuestra siguiente parada es en el municipio de Segovia y vamos a ver unas joyas bien bonitas que me encontré por acá entonces nuestra invitada bienvenida y cuéntanos un poquito cuál es la propuesta que traes hoy tú a Envigado Mi nombre es Maribel Delgado, mi emprendimiento se llama Joyas Mayjara trabajo la joyería en oro y plata lo que tenemos aquí en el momento es joyas en filigrana toda esa filigrana la hago, esas son esmeralditas también trabajo el oro de 18 quilates hago anillos de grado, argollas de matrimonio y también cadenas y topitos en plata de 9.50 de ley hago trabajos personalizados como el cliente los desee y como el cliente los quiere tenemos pues oro de 18 quilates, son esas cadenas delgadas que manejo aquí tenemos la bateita que es artesanal hecha por mí todo lo que tenemos acá yo misma lo fabrico bueno pero estas joyas están súper lindas, para alguien que quiera dar un detalle bien especial, celebrar un aniversario o sencillamente dar un regalo a esa persona especial, aquí hay gran variedad de productos y en diferentes materiales ¿en qué te inspiras para hacer estas joyas? primero pues como nuestro municipio es minero, entonces especialmente darle ese valor agregado al oro que es la economía de nuestro municipio de nuestras minas se saca el oro, la plata y también el cuarzo entonces es a todo darle ese valor agregado que él merece que interesante esta propuesta desde Segovia, bueno y si alguien vio esta belleza de joyas quieres y antojó de ese anillo que con la esmeraldita las diferentes propuestas, donde te pueden contactar para encargar una de estas preciosas joyas me pueden contactar en mi whatsapp que es 322-523-3955 también mi instagram se llama joyas-mayjara y me pueden también llamar pues al mismo teléfono 322-523-3955 soy del municipio de Segovia, Antioquia muchas gracias por estar acá gracias a ustedes por la invitación nos sentimos muy privilegiados de habernos hecho la invitación y de participar acá en Envigado bienvenido siempre gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes ¡Gracias!